¡Hermano! ¡Ramírez! ¡No te veo desde la toma de la pastilla! ¿Cómo ando huyste tan perdido? El bosque, una gira con un parteto. Estuve en corriente. ¿Qué tal, bien? No fueron ni los yacarés. ¿Cómo le va yendo, gloriosa? Léalo en los diarios. Siempre descubriendo estrellas. Bendito papá, que me hizo seguir astronomía. Vení, Violeta. Cuando termine con la recomendada, llámame. Y usted, señorita, no se asuste. Eres acostumbrado. ¿Perdón, Edna? No, no es nada. Julián Moreno. Encantada. Es el jilguero que te mencioné por teléfono. Un hallazgo, hermano. No, sí, ya veo. ¿Cuántos años tiene? Bueno, digo porque preguntarle la edad a usted es un piropo. Veintiuno. Oh, son pocos. A mí me alcanzan. ¿Tango? Él dice que sí. Vos no sabés lo que te traje, hermano. Propiamente la del hipote de la morucha y la barriento del choclo. Nada igual desde el finadito. Bueno, usted dirá que quiere cantar. Bueno, a mí me parece que lo que hago mejor es martirio. ¿Martirio? Martirio. Cuando guste. Hermano, ahora mismo empieza una época en la historia del 2x4. ¿Qué? Sola, increíblemente sola, vivo el drama de esperarte hoy, mañana. Siempre igual. Siempre igual. Dolor que muerde la carne. Merida que hace gritar. Vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrá sola. ¿Cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy yo, por tu impiedad, sin comprender. ¿Por qué razón te quiero? ¿Por qué razón te quiero? ¿Y qué castigo de Dios? Me condeno al horror de que seas vos. Vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos. Lo que yo quiero. Y entre la risa y la burla, yo arrastré mi amor, llamándote. Mespe Hurry Headset. Nyebe. De pasiones maldecidas, que uno trae desde otras vidas, y la sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida Que quiere huir del puñal Yo me revuelco sin más A librarme de tu mal Sola Despiadadamente sola Mientras grita mi conciencia tu traición La de tu ausencia Hoy mañana Siempre igual Che, canta lindo, ¿eh? A la beba le va a ser muy poca gracia Mejor así calienta de una vez Te quiero Mi... Qué castigo de Dios Me condeno al horror De que seas vos Vos solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y la burla Yo arrastré mi amor Llamándote Y bueno, maestro Dale, decilo ¿Cuál de las tres Bs? ¿Las tres Bs? ¿Deplorable, discreto O delicioso? Delicioso Muy bien Pero muy bien Te felicito, Ramírez Canto yo y lo felicito a él Violeta Abajo Pero... He dicho que abajo ¿Puedo preguntar por qué? No, caballero Este es asunto nuestro y no puede preguntarlo ¿Bajas tú o subo yo? Bajo yo Bueno, maestro Perdone Y gracias Gracias a usted Gallego ¿Qué quieres? Hace 15 años que seguí con la misma historia Son muchos años para un berretín ¿Por qué no dejas que la piba se haga el gusto? Los gustos de Violeta los hago yo La culpa la tiene la inmigración Vamos Tío, esto es una vergüenza Esto es una promesa Andando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!